Para informarles de la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2014, que desde el equipo de gobierno se va a llevar mañana a la Comisión de Economía. Bueno, como saben ustedes, hace dos años se tuvo que hacer un plan de ajuste impuesto por el Ministerio de Economía y en ese plan de ajuste ya marcaba las directrices de los próximos años en esta materia, en materia de tasas e impuestos, o sea, lo que son las ordenanzas fiscales. Y en ese plan de ajuste, como les decía, impuesto por el Ministerio de Hacienda, ya se establecía que la subida para los próximos años de todo lo que son tasas, precios públicos e impuestos de este ayuntamiento iba a ser el IPC. IPC que este año es el 2,9. Por lo tanto, todo lo que es impuestos, tasas y debengos de este ayuntamiento va a subir el 2,9 menos el IBI, tanto urbano como rústico, o sea, lo que llevamos al recibo de la contribución, el impuesto de vehículos y las plusvalías. Estos cuatro impuestos no van a tener ninguna subida para el año que viene, porque además saben ustedes que son también la carga impositiva los que mayor valor tiene en el recibo que anualmente se paga. Además, también les tengo que decir que no hemos tenido que modificar este plan de ajuste, puesto que en el último pago a proveedores que aprobó el señor Montoro y su Gobierno, no vamos a tener que pedir ningún préstamo para pago a proveedores. Por lo tanto, no hemos tenido que modificar este plan de ajuste con nuevas subidas impositivas, con nuevas subidas de impuestos, como si van a tener que hacer otros ayuntamientos de nuestra zona y no muy lejos de aquí. Por lo tanto, ahora mismo sí tenemos que decir que gracias a la continuidad presupuestaria que ha mantenido este equipo de Gobierno desde el año 99, gracias a la contención en el gasto, tanto de personal como de otros servicios, nos hace que ahora mismo estemos en una posición más ventajosa, más cómoda, que otros ayuntamientos para solventar todos los problemas de esta crisis económica que nos está envolviendo. Mientras el Gobierno de la Nación está intentando, a través también de la propia ley que se va a debatir ahora en el Parlamento sobre municipios, está intentando ahogar a los municipios, pues estamos campeando de la mejor manera posible esta crisis que, como les decía, nos está envolviendo a todos los municipios. Bueno, poco más me queda, como verán, no hay muchos cambios en la ordenanza, solamente, como les decía, esa subida del 2,9. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No se tiene ningún otro impuesto más en las que no se han modificado? ¿No han decidido esos cuatro más realistas a los que más los cargos impositivos tienen? Ya en el propio plan de saneamiento fijábamos que estos no se iban a… De hecho, el año pasado tampoco se modificaron. El año pasado estos mismos cuatro quedaron también congelados. El ministerio, con las directrices que ha dado el señor Montoro, deja a los ayuntamientos que puedan establecer todo tipo de impuestos. De hecho, ciudades como, por ejemplo, Jaén, el otro día salió a su alcalde, diciendo que va no solamente a subir la carga impositiva, la carga de impuestos a sus ciudadanos, sino que, además, va a idear una nueva figura impositiva, unos nuevos impuestos. Nosotros creemos que ahora mismo cargar aún más el pago que los ciudadanos y ciudadanas de Linares hacen a través de sus impuestos al ayuntamiento, creo que ni es el momento ni tampoco sería justo. Como les decía, ese incremento es del IPC, que además también es lo mismo que nos van a incrementar a nosotros en los servicios que prestamos. La recogida de basura nos subirá a nosotros el IPC, los servicios que prestamos a través de otras empresas no los subirán tan bien, no subirán la luz, bueno, la luz ya no sube ni el IPC, la luz ya está en unos márgenes que la verdad que son de juzgado de guardia.